Ya son nueve días de angustia para la familia y amigos de la paciente, quien se encuentra en la UCI del Hospital San Francisco de Asís. Cuentan que aún no hay fecha para el traslado de Juana Yuley. Bueno, ahorita ya la trajimos aquí el miércoles 16 del mes que estamos al Hospital San Francisco. La operaron el día jueves, que fue el otro día, la remitieron a la UCI y desde ese día está en la UCI, está muy grave, no ha tenido mejoría y queremos remitirla para otro lado. No se ha dado, la remisión la dieron el viernes a las 5 más o menos de la tarde y estamos haciendo el proceso. Ayer estuvimos acá en la EPS y estamos encima, encima y no ha resultado nada para que ella la puedan trasladar a otro lugar. ¿Por qué nos ha dado el traslado y de qué EPS estamos hablando? De Barrio Unido. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que ya está todo listo, pero que están esperando la respuesta de la superintendencia de Bogotá, que no le han respondido y que por eso no han dado el traslado para sacarla. Dice la progenitora de la joven de 21 años que el estado de salud de su hija es crítico. Muy mal, muy mal. Y ellos mismos, cada vez que vamos a la visita me dicen que está grave, se puede hasta morir, está muy delicada, que hay que sacarla urgente, pero como no se ha dado la respuesta de Bogotá, de la superintendencia, entonces todavía está aquí, aquí. Por otro lado, el milagro sí se le dio a María Silvia Romaña, que será trasladada en las próximas horas a la clínica panamericana del municipio de Apartado. Lo que pasa es que desde el día 23, mi tía María Silvia Romaña Mosquera le bajó un derrame que le dejó incapacitado su lado izquierdo. El día 25, los médicos le dan la remisión para que la lleven a un tercer nivel. Para el líder social, la pasividad de las EPS juega con la vida de los pacientes y su familia. Es preocupante que no únicamente es el caso de la señora Siria, sino que también tenemos más de cuatro casos que están en unidad de cuidado intensivo. Y hasta el momento, digamos, las EPS verdaderamente manejan una pasividad, sabiendo que estas familias que están esperando a su paciente están demasiadamente preocupados, hay angustia. Esperamos que las EPS no estén burlándose o jugando con estos pacientes, porque vemos que prácticamente le están dando el paseo de la muerte. Cada vez que uno va a visitar a los pacientes, están en una condición peor de salud y en vez de mejorar, van caída de cayendo. Hacemos un llamado también a la personería, a la procuraduría, a la defensoría del pueblo, que sea bastante fuerte con estas EPS. Y la superintendencia, en la última reforma se le dieron dientes para que verdaderamente apriete a las EPS, que son negligentes, con los pacientes que están en estado crítico. Estos son temas que son prioritarios. Son prioritarios una persona que esté en unidad de cuidado intensivo, para que inmediatamente sea una remisión, a la media hora esté en la ciudad de Medellín, en Río Negro, donde haya verdaderamente una clínica de tercer nivel. Estamos bastante, bastante angustiados con esto. Fueron cuatro días que esta paciente esperó para que la EPS de Confachocó pudiera dar de remisión a un hospital de tercer nivel para su atención.